su nombre marielena santana dígame su opinión en relación a este problema que es un peligro y hacemos un llamado al síndico que hace mucho estamos luchando por esto porque un peligro tanto para los adultos como para los niños lo mismo eso es un peligro así que lo venga a reservar lo más pronto posible hace qué tiempo este problema acá y añales gracias eso es un peligro tanto para los niños para los adultos y como para la salud porque esa agua negra lo que hace el criadero de mosquitos y eso trae el dengue ahora mismo una problemática grandísima con el dengue por favor si pueden ayudarnos con eso que nos den una mano amiga gracias cesar roja el hoyo para cuando dime estamos esperándote para el hoyo resuelve el hoyo cesar roja estamos aquí en la esquina ya tú saben de que estamos a dos a dos a dos casas de la tuya así que mira el hoyo ahí para ti ya tú sabes resuelve este hablado muchas veces se ha ido ayuntamiento se ha hecho mucho llamado y si todo el tiempo que van a resolver que van a resolver y la palabra se quedan en vano yo tengo tres años viviendo por acá y ese mismo problema lo hemos hablado varias veces y la contaminación que produce con este dengue que están muriendo tantos niños necesitamos que puedan ayudar y resolver este problema pudieron escuchar algunos de los residentes que hablaban en relación a la problemática de este hoyo filtrante que tiene varios meses en esta situación algunos de ellos le hicieron un llamado al síndico del municipio el señor cesar roja para que venga en emergencia a solucionar esta problemática que está causando estrago en relación a las los mosquitos cucarachas y otros insectos contagiosos directamente desde el municipio san antonio de guerra en el barrio peña gómez para lo último digital puntocom reportó isidro castillo